Bueno, me llama la atención esta cifra. 80% producción de Santa Cruz a nivel nacional, producción de arroz. Cubre prácticamente todo el mercado a nivel nacional el 80% de Santa Cruz. Pero escuche bien lo que le voy a decir. De los 20.000 arroceros, los 10.000, los productores son 10.000 que abastecen el mercado. Y de esos 10.000 hay 50% de arroceros afectados, de productores arroceros afectados. Es una cifra que realmente llama la atención. Para ello voy a invitar a la señora Ana Isabel Ortiz, quien es gerente general de la Federación Nacional de Productores Arroceros de FENCA. Señora Ana Isabel Ortiz, mientras repasamos aquí las cifras, es alarmante y de verdad la emergencia es, pero emergencia, urgente. Necesitan atención los arroceros. Sí, muy buenos días. Realmente estamos muy preocupados, muy alarmados, porque hay lugares donde los productores lo han perdido todo. Por ejemplo, en Yapacaní se reportan pérdidas de hasta el 70% de la producción debido a la sequía y otros problemas de bacteriosis, por ejemplo. Y lamentablemente no tenemos la asistencia técnica, el seguimiento para determinar cuáles han sido los factores y poder prevenir para las siguientes campañas. Según ustedes, ¿qué fue lo que les dicen los productores arroceros? ¿Cuál sería el factor? El factor del clima también es uno de los factores predominantes, ¿correcto? Sí, básicamente son dos factores. Uno es los precios bajos debido a las importaciones y contrabando que nos ha venido quitando el mercado nacional, que es donde nosotros proveemos. Y otro serían los factores climáticos, la sequía, y otros problemas que se han originado por plagas y enfermedades. Ahora, la pérdida me llama la atención. Escuche bien, la campaña de marzo, una pérdida de 25 millones de dólares, ¿correcto? Sí, eso solo estamos hablando de las pérdidas generadas de la siembra, porque ya tenemos otros 25 millones por la reducción de la superficie cultivada. El año pasado sembrábamos 160.000 hectáreas a nivel nacional y este año apenas cubrimos las 130.000. De esas 130.000 se han perdido otra vez 30.000 hectáreas, ¿no? Entonces, tenemos una emergencia muy fuerte y una preocupación como sector arrocero. Ahora, llama la atención todo este tema y qué dicen las autoridades de gobierno. Por ahí va nuestra preocupación, porque hasta ahora no hemos podido conciliar una reunión con las autoridades de gobierno, pese a que se han hecho las evaluaciones junto con el ministerio. Ellos tienen conocimiento del problema, pero no hemos podido concertar una agenda para poder reactivar el sector arrocero. Hay muchos productores que están endeudados, que no van a poder volver a sembrar y tenemos condiciones de desempleo. Es un problema social muy grande, ya que el sector arrocero tiene más de 45.000 empleos que se generan y va a haber migración y va a haber desabastecimiento para las siguientes campañas. Señora Isabel Ortiz, para concluir, me preocupa lo siguiente. Si estamos hablando de una pérdida de 25 millones de dólares, hablamos que están afectados 50% de los 10.000 productores que abastecen al mercado, ¿qué pasaría con el tema? ¿El precio del arroz subiría o cómo sería? Bueno, lamentablemente el precio del arroz siempre está supeditado al mercado externo, porque tenemos arroz argentino y brasileño que ingresa por la vía legal y por la vía del contrabando. Hemos pedido que se haga un freno a las importaciones, porque sabemos que hay una protección del mercado interno y se frenan las exportaciones. ¿Por qué no también ver el tema de las importaciones? Ya que es un sector muy frágil, el nuestro, y necesitamos que esta medida se haga realidad. Importante, ¿qué van a hacer ahora? Ahora nosotros lo que queremos, juntamente con los sectores sociales, nos hemos reunido y queremos convocar a una reunión a las autoridades para marcar una agenda de aquí en adelante y ver medidas de aplicación. Muy bien, estaremos pendientes a ver esa agenda, si se reúne también con el Ministro de Rural, el señor Cocarrico, ¿verdad? De Desarrollo Rural, para que él pueda también explicarnos, por si acaso señora, le comentaba a usted que era importante la visita del señor del Ministro, porque lo hemos estado convocando varias semanas al Mañanero Santa Cruz, para que él pueda un poco hablar acerca de todo lo que son los productores de Santa Cruz, no solamente arroz, sino también solleros, también cañeros, que es lo importante. Le agradecemos, señora Isabel, Ana Isabel Ortiz por su participación. Muchas gracias.